Y ahora seguimos con los tiempos especiales y pasamos al hermano Justin Escobar. ¡Gracias! 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 Amén. Dios les bendiga hermanos, bendito se da Jehová mi boca. Amén. Dios les bendiga hermanos, mi texto bíblico está en Apocalipsis 3.11. He aquí yo vengo pronto, vete lo que tienes, pa' que ninguno tome tu corona. Dios les bendiga hermanos, mi texto está en Proverbios 4.23. Y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios les bendiga hermanos, mi texto está en Proverbios 11.1. El peso falso es la iluminación, para lo más la pesa que va a la grada. Amén. Dios les bendiga hermanos, mi texto está en Isaías 43.19. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el cielo. Amén. Dios les bendiga hermanos, mi texto está en Proverbios 11.35. Amén. 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 23. Joveme Pastor no faltará. Yo te lo digo, hermanos. Mis esto están con que limpiará el joven su camino. Convojar tu palabra. Dios te lo bendiga, hermanos. Mis textos están en Salmos 28 en Dios. Apresúrate, ayúdame, oh Dios, en mi salvación. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmos 351. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. 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 Que Dios te bendiga, hermanos. Amén. Pues dije, mi texto. Una cosa eres mandaré, ya está buscaré. Que se llevo en la casa de la todos los días de mi vida. Salmos 27, 4. Dios me bendiga, hermanos. Mi texto es Salmatíos 15-16-34. 34. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Así me piden, hermanos, que pongan la alabanza. Amén. Tú eres la luz que brilló en la silla abrió mis ojos pude mi corazón adorando hermosura esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a apostarte vine a decir que Dios solo tú eres ángel solo tú eres digno eres asombroso para mí tú eres la luz que brilló en las sirenas abrió mis ojos pude ver mi corazón adorado hermosura esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a apostarte vine a decir que eres mi Dios solo tú eres solo tú eres solo tú eres digno eres asombroso para mí vine a adorarte vine a apostarte vine a decir si que eres eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí vine a adorarte vine a apostarte vine a apostarte vine a decir que eres mi Dios solo tú eres Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Esta ha sido la parte principal. Yo le bendigo, hermanos. Mi texto está en Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a res, badalero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto está en Proverbio 410. Oye, hijo mío, gracia de mis razones y se te multiplicará más, yo te pido. Amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. ¿Cuándo están con gozo? Amén. Mi texto está en Salmos 27.3 y dice, Jehová no, aunque una guerra acambe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Amén. Te lo bendiga. Amén. Mi texto está en Salmos 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud en el mundo que en él habitan. Amén. El texto está en Salmos 117. Alabada Jehová, naciones de todos pueblos, todas alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mi texto está en Salmos 4.8. El paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, te haces vivir confiado. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mi texto está en Proverbios 3.1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón vuelva mis mandamientos. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mi texto está en Salmos 103.4. El que te rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmos 122.1. Y dice, yo me alegría con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas o Jerusalén. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmos 24.2. porque él la fundó sobre el mar y fumó sobre los ríos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. 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 Mi texto está en Salmos 150.3.6. Alabaré al son de bocina, alabaré con saltero y arpa, alabaré con pandero y lanza, alabaré con cuerdas y flauta, alabaré con símbolos resonantes, alabaré con símbolos de ruido, todo que despide, alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová. Aleluya. Así vamos a pedir al hermano que está arriba que nos ponga la lámina.